Esto es The Morning Beat. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up. Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para saber qué pasa en este mundo mundial. Así es, y arrancamos con los titulares. El presidente estadounidense Donald Trump señaló a la investigación de casi dos años sobre sus vínculos con Rusia de haber sido un intento ilegal de derrocamiento que falló, a la vez que clamó su exoneración total por el informe del fiscal especial Robert Mueller. Todo esto porque el Mueller Report dijo que no hubo colusión con Rusia durante las elecciones presidenciales. Momentos antes había tuiteado no hubo colusión ni obstrucción, exoneración total. Pero aunque no hubo coalición, había muchas acciones shady de parte de los miembros del gobierno de Trump. Y ahora los ojos estarán puestos en la Cámara de Representantes que tienen el poder de decidir si las acciones del presidente constituyen crímenes y faltas que justifiquen un juicio político. Y en noticias de aquel lado del océano, la primera ministra británica, Theresa May, recibió este lunes un nuevo golpe a su plan de salida de la Unión Europea para Reino Unido. El parlamento británico le quitó el control del Brexit a la primera ministra. Ahora todo está sobre la mesa hasta no salirse y dejar todo como está. Uno que se cansó de dar golpes, Conor McGregor anunció a través de redes sociales su retirada de las artes marciales mixtas y, por tanto, de la UFC. McGregor se retira con un récord de 21.4. ¡Qué rápido fue eso! Una de las familias más ricas de Alemania, la familia Rayman, tomó la decisión de donar 11.3 millones de dólares a fines caritativos y Nazi survivors luego de contratar un historiador que desenterrara que su familia consiguió el dinero usando civiles rusos y prisioneros de guerra franceses como obreros forzados durante la época nazi. Bueno, y eso es todo por esto de Morning Beat Catch Up. Gracias a Claro, ya tienes temas de qué hablar para cuando estés lidiando entre tus dos mejores amigos. Ya lo sabes. Nice. Digo, no, nice. Vamos a cambiar el tema. Ustedes se enteraron de tal vaina. Por ahí venimos, señores, con el Morning Beat Singalong. ¡Yay! Mi favorito. Mis amigas, pónganse a llamar. Las quiero escuchar. Claro, señores. Le vamos a poner una canción, luego la vamos a quitar y ustedes deben de seguir cantándola pegando por lo menos un 70% de esas líricas. No nos importa saber el cantante ni cómo se llama la canción, simplemente escucharlos cantar. ¡Yay! Así que a liberar a esos gallos. Nos vamos con música y regresamos con más aquí en The Morning Beat. ¡Yeah! ¡Wake up! ¡Start the coffee! ¡And we'll start the head! ¡Here we go! The Morning Beat.